Porque la toma de ese tipo lo puede ser. Pero la cámara la tiene. Está caminando. ¿Qué? Cala, Dios mío, santo, no pintas muy el pie. Y el gato. Está todo lindy, amigui. Es hombre hoy. Ya igual fue. ¡Oh, estoy cantando, estoy cantando! Sí, que está linda, me empanca. Canta bonito. Echa la cantante. Echa el vicioso. Porque soy un hombre rico que quería conseguir con algo. No concibeo, pero... ¡Ja! ¡Pobre cariño! ¡Ja, Dios mío, sí son! ¡Ay, Jaime! ¡Salude! ¡Saluda a la cámara! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Foto! ¡No, foto no! ¡No, mentira, video! ¡Jaime! ¡Falto yo, falto yo! ¡Acomodando! ¡Cala, mírame! ¡Está panamideña! ¡Mentira! ¿Quién dice? ¡Eso, tire, 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 tire! ¡Tire, tire, tire! ¡Ah! Saluden Hola Saluden 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 Playa Se me moja el celular pero bien Mira 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 se entró agua a la alba No, no adentro La barriga era que está en la coca fue Mira Jaime Te vi Saluden 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 Los Saluden Los Saluden 小 Hasta Papá Noel está bailando con nosotros Está remedando Dale con esa cosa Vamos a bailar Bailar Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 Así está lleno es... ...candel y son. ...pá que vea la candela y son. ...ahí está la candela y son, así mira... No. Si yo fuera un chico, sé que podría saber.